El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, llamó a los jaliscienses en Estados Unidos de Norteamérica a no caer presas del estrés o del pánico que genera la política migratoria expuesta por el presidente electo Donald Trump. Durante una gira de trabajo por la Unión Americana, señaló que se detectaron asesores legales fraudulentos que cobran a mexicanos beneficiarios de proyectos de inclusión laboral, de salud y escolar, miles de dólares para que no se les identifique como migrantes. Detectamos que hay personas que incluso en los Estados Unidos han sido sujetas ya de pseudoabogados que pretenden cobrar hasta 800 o mil dólares por ofertarles algo que es imposible, borrarlos del padrón del decreto del DACA. Esto por el temor de que estas listas de padrones pueden ser utilizadas en contra de la propia población. Por tal motivo, dijo, es necesario que los connacionales mantengan diálogo abierto con las autoridades consulares de México y con el Instituto Jaliciense para los Migrantes, con el fin de conocer las estrategias más adecuadas para que una eventual política migratoria extrema no afecte. Confió en que los matices generados en los últimos días en torno a la postura radical, se asienten y haya diálogo entre el nuevo gobierno estadounidense y México. El alcalde de Chicago, en donde hay una fuerte comunidad de mexicanos y particularmente de jaliscienses, ha declarado que Chicago seguirá siendo una ciudad santuario, por lo que quienes allá viven pueden tener ya la tranquilidad de que no habrán de tener una persecución por parte de las autoridades locales. Este es solamente un ejemplo de información oficial que ya está fluyendo. Les doy otro dato. El presidente electo hace un par de días declaró, matizando ya sus declaraciones, que solamente habrán de repatriar a personas que hayan cometido felonía. Precisó que las verdaderas acciones en contra de migrantes ilegales se conocerán después del 20 de enero cuando tome posesión del cargo Donald Trump. Dijo que solicitará una partida extraordinaria para ofrecer asesoría legal gratuita a los jaliscienses en Estados Unidos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.